¿Qué tal amigos? Hoy escuché esta historia. Un fin de semana de octubre de 1982, Kevin Tunnel, un joven de 17 años, estuvo involucrado en un accidente de tránsito. Escuchen esto. Tomó una decisión bastante torpe. Decidió conducir y tomar al mismo tiempo licor. Chocó con otro vehículo, matando al conductor, una joven de 18 años de edad. Kevin fue condenado por homicidio, involuntario y por conducir bajo estado de ebriedad. Pagó su sentencia en prisión. Incluso cuando salió de la cárcel, invirtió siete años haciendo campaña en contra de los conductores embriagados. Kevin estaba completamente arrepentido por la decisión tonta que había tomado en ese momento. La familia de la muchacha demandó a Kevin por 1.5 millones de dólares. Al final, sabiendo que no podía pagarlo, se conformaron con 936 dólares y que pagaría un dólar a la vez cada viernes por los próximos 18 años. El dinero no era el caso. La familia quería que fuera un recordatorio semanal para Kevin del día en que murió su hija. En cuatro ocasiones, los padres de la muchacha llevaron a Kevin a la corte porque no pagaba ese dólar. Y no es que Kevin no quería pagar. Era el maldito recordatorio semanal de la muerte de la muchacha lo que lo atormentaba. Kevin ofreció una caja con 936 cheques de un dólar para que los cambiaran cada semana. Pero los padres se negaron a aceptarlo. No era el dinero lo que querían. Lo que ellos buscaban era que Kevin sintiera excesiva tristeza. Eso que ellos estaban sintiendo por la muerte de su hija. De hecho, Kevin pasó 30 días en la cárcel por no pagar ese dólar cada viernes. Ahora bien, ninguno de nosotros cuestionaría el coraje y la rabia de los padres por haber perdido a su hija. Pero la pregunta que nos debemos plantear es la siguiente. ¿Qué tanto es suficiente? ¿Serán suficientes 936 pagos de un dólar cada viernes? Cuando el último pago llegue, les traerá paz a los padres? Se duda, porque el perdón no solamente es esencial para los que ofenden, sino también para los ofendidos. Como puedes ver, cuando no queremos perdonar, envenenamos nuestro corazón y nuestra mente con la amargura. La amargura y el resentimiento son dañinos para la salud. Es la contaminación del alma lo que amargará su vida. Y si puede, lo deformará. Y lo peor, lo destruirá. Pero en ambos casos, lo dejará inmóvil. Es la amargura de nuestro orgullo lo que nos impide perdonar a los demás. Pensamos que ya basta con que nos traten de esa manera. El orgullo promueve un espíritu vengativo. El orgullo dice, nunca te perdonaré lo que me hiciste. Paul Boss, botanista holandés, dijo, el perdón no cambia el pasado, pero sí engrandece el futuro. De manera que, si quieres engrandecer tu futuro, ser libre y hacer libre a aquellas personas que lo han ofendido de una vez por todas, recuerda que perdonar no es una opción. Es esencial. Debemos estar dispuestos a seguir perdonando todas las injusticias que se cometen. Ese es el mensaje en este momento.